Don Juan Manuel de Rosas nació un 30 de marzo de 1793. Sus padres, Agustina López de Osornio y León Ortiz de Rosas, eran de las familias más importantes. Su abuelo materno, Clemente López Osornio, cuya estancia era la principal proveedora de la ciudad de Buenos Aires, fue lanceado y degollado por los indios a la edad de 70 años. El joven Juan Manuel era terrible de carácter, lo mismo que su madre, quien se oponía al casamiento de Juan Manuel con Encarnación Escurra. Es así que inventó la excusa de que había embarazado a su novia, cuestión que llevó a su madre a aceptar el casamiento de los jóvenes. Siendo administrador de una estancia de su familia y criticado por sus padres por su manejo, renunció a todo para empezar de cero, incluso dejando de ser su apellido Ortiz de Rosas y Osornio, para ser conocido desde entonces como Juan Manuel de Rosas a secas.